El Festival de Invierno en el Centro Cultural Tijuana marcó el inicio de la Navidad en la ciudad, donde coros, orquestas, ensambles y cientos de asistentes se reunieron para celebrar la fecha con piezas clásicas. Villancicos tradicionales fueron interpretados por los coros de la Ópera de Tijuana, la Orquesta Redes, Chelofornia y la compañía Broadway. El ensamble lírico juvenil ofreció a cientos de asistentes piezas acompañadas de piano y varias voces de adolescentes en la Sala Federico Campbell, sopranos y tenores del Coro de la Ópera de Tijuana, un cuento de Nochebuena presentado por California y para finalizar la producción escénica Las Posadas, también formaron parte del repertorio. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.